...a menos, por la amiga, ella es Martina Miranda, con esto que dice, Pinta de Garba. ...a menos, por la amiga, ella es Martina Miranda, con esto que dice, Pinta de Garba, ella es Martina Miranda, con esto que dice, Pinta de Garba. ...a menos, por olvidarte, porque es un imposible, nuestro amor. ...a menos, por olvidarte, con esto que dice, Pinta de Garba, ella es Martina Miranda, con esto que dice, Pinta de Garba. ...a menos, por olvidarte, mi alma, esta pasión. ...a menos, por olvidarte, mi alma, esta pasión. Viviendo aquí, dije, tengo miedo Y como aquí me dices, ya no puedo No puedo mis angustias oportar Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedirme correr el ancho río No puedo ver que todo el pecho vio Como impedirme correr el ancho río ¡No!